El mar que te debía, Miquel Alvira. Esta es la portada de este buen hombre. Ahora, Miquel, ¿qué nos vas a contar de la entrevista? Pues lo que tú me arranques de la entrevista. Hablaremos un poquito del mar, de las letras, de las emociones, sobre todo de las emociones. Ninguna exclusiva, ¿no? Bueno, alguna, alguna que tiene que ver con la segunda edición. Con la segunda edición. Bueno, pues, Miquel, ahora aquí se extenderá más con nosotros en la visita, para hablarnos precisamente de su último libro, El mar que te debía, de Miquel Alvira.